Hola, hola, feliz día para todos desde aquí hasta allá Y esto dice, olvidarte nunca Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones y otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Otras primaveras, habrán en mi vida Si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Y si alguna vez, al pasar el tiempo En algún recuerdo de tu sola vida Tú te propusieras regresar conmigo Tengo por seguro Que si me lo pides Volveré atrás Hacia la verdad Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones y otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Otras primaveras, habrán en mi vida Si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Y a ti, olvidarte nunca Nunca Muchas gracias Gracias por dejarme entrar a tu corazón Gracias Venga